Buenas tardes, soy el profesor Ramiro Vázquez del taller de Dibujo y Pintura de la Caja Previsional. Quiero agradecerles la oportunidad de presentar esta exposición virtual. Agradezco mucho a los alumnos que se han esforzado mucho y bueno, espero que disfruten de todas las obras y a seguir pintando. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.